No hay doctor que me retenga Y no hay dolor que me detenga No hay planeta que me eclipse O de tu lado me desvíe Del clamor que no dependo Del halago me desprendo No hay error que me resigne Ni un porqué que me empecine No hay rencor que me dé frío No hay amor como este mío Tus acciones te definen El destino es quien camine No hay temblor que me delate No hay distancia que esté lejos Desde lejos nos tenemos en el fuego Desde lejos nos tenemos en los mares Desde lejos yo te siento amor Desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire Desde lejos yo te puedo amar Desde lejos nuestro amor será leyenda Desde lejos hablarán De este amor que es de leyenda No hay honor en esta guerra Ninguna ni fervor que la merezca Hay un fin que me dé brío No hay bufón que me divierta Si eres fe yo me convierto Tu existencia me da aliento No te lo digo convencido No hay amor como este mío Y eso siento más o menos Y por eso mismo muero Dime si no merecemos Dar la vida en intentar Si he de amarte desde lejos Quiero hacerlo hasta el final Desde lejos yo te quiero con el fuego Desde lejos yo te tengo con los mares Desde lejos yo te siento amor Desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire Desde lejos yo te puedo hablar Desde lejos nuestra voz será leyenda Desde lejos hablarán De este amor que es de leyenda Y tú te vas Y tú te vas Te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas Gracias por ver el video.